Doctor Verón, bueno, un balance de esta séptima audiencia. Bueno, esta séptima audiencia fue muy positiva para nosotros, para la querella, para la fiscalía, que estamos tratando de demostrar que fue un homicidio, un homicidio doloso. Entonces, por lo tanto, las declaraciones del psicólogo dando las características del carácter y la conducta del imputado, ya nos están dando una muestra de lo que pudo haber sido el día del hecho. Y las declaraciones testimoniales del perito Fernández de Gendarmería, perito oficial, corroboró todo lo que se venía diciendo del disparo a corta distancia, ¿verdad? Que eso tiene mucha influencia porque la víctima, nosotros, como sostenemos nosotros la querella, la víctima no se pudo defender, no pudo atinar a nada porque fue un disparo para nosotros, para la querella intencional, nosotros decimos que fue un disparo. ¿No dejó duda? No dejó duda, no dejó, la explicación no dejó duda y despejó cualquier otra duda que pudo haber habido con respecto a esto y ningún tipo de especulación tampoco. Así que nosotros estamos muy satisfechos con eso. En cuanto a la conducta psíquica y psicológica, también aclaró varias dudas que había con respecto a la conducta y a la conducta previa del acusado. Evidentemente sí, tiene una conducta agresiva, por lo tanto no controla sus emociones, como dijo el psicólogo. Así que bueno, con eso está demostrado cómo actuó, que actuó con dolor y con intención.